Llegar hasta dar con los responsables del asesinato del ingeniero agrónomo Juan Ángel Dubón Guerra de 38 años manifestaron este día las autoridades policiales de la zona norte del país. El motivo y el móvil por lo que se dio el hecho criminal no lo podemos decir. Lo que sí queremos manifestarle es que ya tenemos indicios que nos acercan y nos aproxima una hipótesis más real para encaminar la investigación y que esperamos que en los próximos días podamos tener un expediente investigativo tan completo que el fiscal a través del requerimiento pueda solicitar las órdenes de captura para darle búsqueda y captura a las personas que cometieron este hecho. El subcomisionado noroccidental manifestó que los sicarios se habrían llevado una supuesta bolsa que el ahora oxiso llevaba en un compartimiento del vehículo. Según la información de las personas que estaban en el evento, en la escena del crimen, ellos inmediatamente que le quitaron la vida al ingeniero procedieron a sacar una bolsa de la guantera del vehículo, parte lateral derecha. Estamos trabajando para conectar ese móvil, esa acción, esa dinámica para poder, de acuerdo a los antecedentes, conectar este hecho y poder lograr una investigación científica.